Nos vamos a ir a Espiel, en la sierra de Córdoba precioso, en torno donde está la ganadería de Justo Barba. Tiene que acrotar a los becerritos, además es día de herradero, y eso sí, como hay allí un poquito de comida y eso, vienen los amiguetes a echar a la tarde. Entonces, tiene ayuda. Pero antes de que lleguen los amigos, tiene que ponerle a acrotar a los becerros. Vamos a ver cómo se las apaña el ganadero solitario.